Sí, sí, somos uno de los pocos distritos en la provincia de que por estar en fase 4 la presencialidad en las aulas no se corta, así que bueno, estamos con esta presencialidad que si bien la tenemos en las aulas se ve un poco disminuida por los docentes de otros distritos que en este momento no están asistiendo, por estos tres días no van a estar asistiendo al distrito precisamente a dar sus clases. Ah, porque no, claro, no pueden ingresar a Montermoso. Eso en su momento habíamos hablado y iba a ser posible el ingreso, precisamente lo íbamos a gestionar nosotros de Jefatura Distrital, pero después por una sugerencia del gobierno provincial el cual también compartimos para no incentivar a esta circulación entre distritos de mayor cantidad de gente, por estos tres días no va a haber ingreso de docentes de otros distritos, pero sí van a seguir con su trabajo remoto. Bello, y el viernes el Intendente Iquera había dicho que iban a pedir la suspensión de las casas presenciales. ¿Por qué motivo surgió esta idea que, bueno, finalmente no se concretó porque los chicos a los que les tocaba, a la burbuja que les tocaba volvieron a la presencialidad? ¿Pero por qué se iba a pedir esto? ¿Por qué se pidió? Y se pide por la preocupación, precisamente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un gran porcentaje de nuestros docentes, los docentes de nuestros distritos son de otros distritos, de distritos que por ahí es tan complicado con el tema de los contagios de coronavirus. Entonces, es una preocupación que también nos abarca a nosotros, en nuestro distrito. La idea era precisamente para preservar, considerábamos que esos tres días no iba a ser un gran impacto en la educación de nuestros alumnos. Recordemos también que en Montahermoso estamos con presencialidad desde octubre del 2020, o sea que tres días no nos parecía que era un impacto muy grande en la trayectoria de los alumnos. No obstante, como bien lo dice el decreto, al estar en fase 4 nos corresponde estar en presencialidad, así que en concordancia a ese decreto provincial continuamos con esta presencialidad. Vuelvo a decir, en un principio era con la totalidad de los docentes, luego por sugerencia de nivel central se dispuso de que los docentes de otros distritos trabajen de manera virtual. Usted dice un gran porcentaje de los docentes viene desde otros distritos. ¿Puede especificar aproximadamente qué porcentaje está hablando? Sí, entre el 20 y el 30% de los docentes del distrito son de distritos vecinos. Los distritos vecinos o Bahía Blanca, que no es vecino, pero bueno, sí, además de tener una enorme conexión comercial, también lo tenemos desde el punto de vista educativo. ¿Y lo que está pasando con esos docentes que están dictando clases en forma virtual con esos grupos de alumnos? En estos tres días, en forma virtual. Hasta la semana pasada ellos estaban también presenciales y a partir del lunes van a estar de vuelta de manera presencial, ¿no es cierto? Pero bueno, para acompañar estas medidas a nivel nacional y a nivel provincial, se dispuso estas medidas en concordancia y bueno, creemos que es acertada. Vello, se hicieron, fue una de las primeras localidades que hicieron los testeos en las escuelas en forma aleatoria a los docentes. ¿Cómo viene la porcentualidad de detección de asintomáticos? Bien, nuestros testeos, que fueron 51 en total entre todas las instituciones de nivel inicial, primario, secundario y especial, todos dieron negativo. En ese momento también hay que aclarar que dentro de esos testeos fueron incluidos docentes de otros distritos que estaban dando clases o auxilias que estaban en las instituciones y también fueron testeados y en todos los casos dio negativo. La semana que viene, no tengo en cabeza en este momento la agenda de cuándo nos corresponde el segundo testeo, pero creo que es la semana que viene en la cual volvemos a hacer el recorrido y bueno, veremos ahí qué es lo que pasa. Le quería preguntar, Vello, por lo menos la última pregunta de mi parte, si la pandemia influyó en la llegada del chico a la escuela. Es decir, si ustedes notan, desde el punto de vista de la matrícula, que hay menos chicos hoy por hoy en la escuela que lo que había en el comienzo del año pasado. En el caso de nuestro distrito eso no se ha notado. Hay que aclarar también que nosotros somos un distrito muy chico en el cual literalmente nos conocemos todos, las escuelas, las autoridades, las instituciones, los equipos de orientación escolar conocen a cada familia, saben cuáles son sus dificultades, sabemos dónde viven, entonces eso permite un seguimiento más cercano, una llegada más cercana con la familia. Así que no hemos tenido, no tenemos números alarmantes en cuanto a alumnos que no estén en vinculación con las escuelas. Es más, no tenemos alumnos que no estén en vinculación con las escuelas. Sí alumnos que por ahí no cumplen con las tareas, con las actividades o las producciones que solicita la escuela, que bueno, eso cada institución está trabajando, pero no tenemos alumnos que no sepamos qué están haciendo o por qué no están en la escuela. Así que, pero bueno, en distritos de mayor cantidad de alumnos, de mayor dimensiones, seguramente esto es muy difícil de llevar a cabo.